El Batallón de Acciones Caninas, en conjunto con el Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Brasil, mostraron en el HSBC Arena de Río de Janeiro las situaciones de riesgo que podrían ocurrir durante los Juegos Olímpicos. Perros labradores y pastores belga malinois fueron elegidos para las pruebas. En la primera debieron olfatear todas las gradas del salón para detectar explosivos y armas. Utilizamos ingredientes activos en explosivos, sus sustancias completamente estables sin riesgo de explosión. La siguiente prueba fue de situaciones en las que se pueden ver involucrados terroristas o secuestradores, y en las cuales BOPE y BAC deben trabajar de manera conjunta. Brasil no tiene historia de terrorismo, pero los Juegos Olímpicos tienen este histórico. El riesgo existe y estamos preparando a nuestros efectivos dentro de los protocolos internacionales para responder a estos incidentes. Para representar un escenario como este, dos policías especializados hicieron una simulación en tres partes. La primera etapa comenzó con el uso de un robot con cámaras que transmiten imágenes a un operador para identificar el riesgo. En la segunda fase hay un negociador y agentes de BOPE que tratan de llegar a un acuerdo con el secuestrador. Si no hay trato, entra la tercera fase y el ataque de los pastores belgas. De hecho, son técnicas que se utilizan para rescatar a los rehenes. Esta técnica de entrada táctica se utiliza de este modo en una situación específica que puede suceder y sucede en Río de Janeiro. En el próximo evento de pruebas de gimnasia artística que se realizarán en esta arena, el mismo equipo estará en acción con el apoyo de otras unidades. Río de Janeiro también se está preparando para la seguridad de los estadios sede de los Juegos Olímpicos. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.